Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. De no creer. Tremendo partidazo de Moisés Caicedo y Pervis Estupiñan en la épica remontada al Chelsea, el día de hoy. Por una nueva jornada de Premier League, Brighton se enfrentaba en condición de visitante al poderoso Chelsea. El equipo londinense no está haciendo la mejor temporada, pero aún así, siempre es un equipo poderoso, por la calidad de jugadores que tiene, pero hoy se enfrentaban a un equipo serio y que juega a un gran fútbol. Es una locura lo que juega las gaviotas, como lo dijo el propio Pep. Guardiola es un equipo con un gran fútbol y un serio proyecto, y hoy pudieron remontar en Stamford Bridge, y pudieron vencer por primera vez en la historia por Premier League en este estadio. Con una imponente victoria 2-1, pero a pesar de la gran victoria, el resultado es muy engañoso, y no refleja la realidad de lo visto en el terreno de juego. Es una locura como Brighton fue superior inmensamente a Chelsea, de principio a fin. Chelsea nunca encontró la manera de poder hacer daño, o repelar todos los ataques de Brighton. Brighton hizo lo que quiso con Chelsea, y por milagros del destino, o por la gran actuación del arquero Kepa. Esto no terminó peor, porque Chelsea realmente la estaba pasando mal. Para este compromiso el italiano Roberto de Servi, como siempre, alineó a Moisés Caicedo y a Pervis Stupiñán como titulares. Ambos jugaron los 90 minutos, y lo hicieron realmente bien, tanto Pervis Stupiñán en defensa y en ataque. El trabajo del ecuatoriano fue realmente imponente, por ese costado estuvo intratable. Y la defensa del Chelsea no sabía cómo frenar a la bala ecuatoriana, por el lado de Moisés Caicedo. Se lo vio muy sólido en el mediocampo, recuperando tantos balones como quiso. Ofreciendo buenos pasos para la ofensiva de las gaviotas, los ecuatorianos cada vez juegan mejor, y son parte fundamental del equipo. Da mucho gusto ver jugar a Brighton y a nuestros tricolores. Una gran remontada. Con sobra de merecimientos, donde Brighton dio una cátedra de fútbol, y Chelsea no hizo nada para evitarlo. Brighton sigue haciendo historia, y nuestros ecuatorianos siguen presentes en estos capítulos tan importantes para las gaviotas. Tres puntos importantes y vitales y bien ganados, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Cómo viste el partido? ¿Te gusta el compromiso de Moisés Caicedo y de Pervis Estupiñán? ¿Crees que el resultado fue justo o merecieron más? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.